Medios internacionales destacan la economía boliviana. Atención, porque en la Argentina se empieza a ahorrar en pesos bolivianos. Bolivia como el país que mejor podría resistir o sacar rédito al conflicto en Europa. Hay un país latinoamericano donde la inflación es extremadamente baja. Se trata de Bolivia. Peso boliviano, una economía fuerte. Es el caso de Bolivia, por ejemplo, que acumula un alza de precios del 1.2%, que celebra que sea una de las más bajas de América Latina. Baja inflación, dólar fijo y ahorro en moneda nacional, los motivos detrás del éxito económico de Bolivia. La economía boliviana continúa siendo noticia.